dialogamos con John Perdomo, comandante del cuerpo bombero del municipio de Calamar sobre la persona que cayó a las aguas del río Unilla ayer en horas de la mañana escuchemos a John Perdomo en este momento iniciamos búsqueda de un cuerpo de un muchacho de nacionalidad venezolana en el cual pues se ahogó hacia las 11 de la mañana el día de ayer este rescate lo hace únicamente el cuerpo de bomberos ya que no hubo personal de otra institución que nos colaborara quien estuvo pendiente fue la policía pero de otro cuerpo de socorro no porque no hay cabe resaltar pues en la labor que se presentan unos muchachos que tienen un motorcito en el cual pues estuvieron ahí pendientes con nosotros comandante Perdomo, ustedes cuentan con bote propio para hacer algún rescate sobre las aguas del río Itilla y Unilla no, no señor, en ese momento no porque el bote que tenemos en ese momento del servicio es prestado es una persona que nos la presta siempre que hay una emergencia o algo y entonces nosotros lo sacamos prestado comandante es importante sí señor ¿cómo se dio el accidente de este ciudadano extranjero en las aguas del río Unilla? el muchacho estaba trabajando ellos son coteros ahí en el puerto de carga en ese momento estaban lavando una embarcación entonces se le cayó un tambor porque estaban al otro lado del caño o sea donde hacen avata dorada al frente y se cayó un tambor al agua el muchacho se tiró y desafortunadamente pues se fue a parar debajo de la lancha hacia ahí se ahogó en ese momento pues como a los cinco minutos llega el cuerpo bomberos a buscar a mirar qué fue lo que pasó y a iniciar pues el trabajo de de organizar un equipo que es el de navegación en el momento pues hemos estado rastreando un sistema que nosotros hemos trabajado hace muchos años pero no hemos utilizado equipos de buceo comandante en ese lugar es muy profundo el río Unilla sí no es tan profundo la cuestión es de que como está aumentando el nivel del caño porque ya empieza la ola invernal fuerte pero en ese momento sí viene el agua con mucha fuerza y ese es el inconveniente él él es una persona delgadita y sin embargo cae al agua y el agua lo arrasa porque en esa parte donde estuvimos ahí no había cuerpo ahora él no se fue con ropa él está en pantalones está únicamente más difícil para para si en pronto con ganchos o alguna cosa o en la pértiga poderlo localizar muy difícil comandante ¿acuera reactivar nuevamente la búsqueda de este ciudadano? ya por ahí unos 10 minutos ya estoy aquí en el puerto organizando el motor para salir a hacer un patrullaje desde arriba hasta dos curvas abajo que siempre es ese el pedacito donde nosotros vamos a o donde encontramos las personas que se ahogan allí en esta zona ¿ustedes han encontrado con el apoyo por parte de la alcaldía con el tema de combustible y logística? nosotros nosotros en este momento apenas una persona nos dio 5 galones pero si hemos estado ahí pendientes que la alcaldía pues nos suminice hoy el señor alcalde quedó de hablar conmigo para ver que era lo que íbamos a meditar comandante el agua ayer estaba estaba muy caudaloso el río ayer sobre en horas de la tarde cuando cayó el cuerpo de ese ciudadano había lluvado bastante en el municipio de Calamá sí señor sí claro en ese momento pues como está en aumento viene bajando el caño con mucha fuerza y está ahorita pasada una palizada entonces nos toca estar muy pendiente porque en el momento en que vaya a flotar esa palizada lo puede tapar y así nos ha pasado con varios cuerpos donde va aumentando el nivel se mete entre la palizada y se descuiga ¿sí habrá esperanzas de que se pueda encontrar el cuerpo de este ciudadano? claro sí señor aquí no ha quedado ningún cuerpo en el agua ninguno gracias a Dios pues ahí hemos estado los bomberos buscándolo y y haciéndole su respectivo entrega a la familia o sea que comandante perdón ustedes están trabajando con las uñas con las uñas para buscar el cuerpo de este ciudadano lo que pasa es que los equipos del agua son son necesarios y a la misma vez se debe organizar como siempre lo he dicho en las reuniones de gestión del riesgo a los bomberos se debe equipar pero con equipos buenos equipos de buceo trajes porque acá el agua es muy fría una persona que dure 15-20 minutos buceando pues tiene que durar más porque es que el entrenamiento que se le da a una persona para hacer buzo debe superar por lo menos los 40 minutos como mínimo en esa zona pero no sé nunca se hace eso nunca se piensa en esa clase de rescates miren el caso por ejemplo de los muchachos que se ahogaron en el carro que venían para San José en la zona en Puerto Lleras los que lo encontraron no fueron personas calificadas pero sin embargo fueron pescadores y los organismos de socorro no podían llegar allí porque el rescate lo hizo directamente fue la hermana bueno Erick Gustavo lastimosamente el cuerpo bombero de Calamar no tiene los elementos necesarios no tiene un bote no tiene equipos y mucho menos combustible para continuar con la búsqueda ahorita decía el comandante Perdomo que gracias a la generosidad de un ciudadano que le regaló 5 galones de gasolina para poder ir a buscar y una persona que les prestó un bote que la familia apoye que todos apoyen porque que esas declaraciones del señor Perdomo Silva para que el municipio de manera inmediata aporte recursos para que se promueva la búsqueda de manera inmediata de esta persona independiente que sea extranjera es una persona que sufrió este lamentable hecho y que hoy se requiere el socorro la solidaridad del municipio para que por favor le den el combustible que se requiere y se ponga el anda viaje a trabajar de los organismos en la búsqueda de esta persona y la familia también pues que si algo colabore también con los bomberos porque toda la responsabilidad no puede recargarse de los bomberos